Uy, creo que se nota el teleo. Eso es lo malo. No, no, solo hablo así cuando pasa algo extraño. Que no es de novia. Que no es de novia. Ni es aún. Y como ven aquí estamos con los niños tóxicos. El más tóxico es el javenmán. Y como ven aquí estamos con los niños tóxicos. ¿Saben por qué siempre ocupo skin de mujer? No, 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 no. No sé. Creo que se llama... Ka... No, no, no. No, no, no. jajajaja ya utilizaron las lanzadoras ya estas aca que tu eres un que ya se un que un veloz quien es por la habilidad de kelly no sé se mutió y nos mutió no sé germann oye germann que raro las partidas contigo cuando te callas son bien aburridas si bueno que me toca si no ya ves como si esta mira le buscas la boca y aparece shhh vos que has dicho oye que has dicho oye niño oye tu papa tu papa sabe que hablas asi hola dime tu no germann le estoy diciendo germann que raro las pinturas hola ah si yo tambien parece que nadie sabe nada ah si yo tambien parece que nadie sabe nada hay buen loot hay buen loot no 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 estas patas que es que es que es que es No, yo no, a estas patas les gusta que los maten, yo me voy a quedar por acá. Pabale, te estás viendo. Eh, yo voy a ir para... Tira la puerta. Oye, ¿qué has dicho? Voy amigo. Atrévete a decirles voy a tu casa y te... y de aquí. Así se moleste tu papá, te voy a dar una vaca. Cómo me gustaría... Cómo me gustaría que los de Garena escuchen esto y te van en toda tu cuenta. De por vida. Ay. Mal creado eres sin vainas hoy. No te agapito. Mal creado, poca tuya. Me agapito, sí. Me agapito, sí. Me agapito, sí. Me agapito. Caigo. Me agapito, así laرض. Miradí. Sí, se debe a mover. Le llego. Está bajando de 137 recién manca. Buen día beso, Reviva. Buen día el pacín de 147. No hay que un grado. No ve que el dijo que nos iba a mutiar y nunca nos mutio Si dijo Dijo Yo voy a Yo los voy a mutiar Porque si no Casi disparo Uy ya nos vieron Vámonos de acá Ya no nos vieron Ya nos vieron Si vamos Ven para acá Síguenos 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 Ven para acá No que el se iba a mutiar Ya vení toma Vete para acá Sígueme 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 Toma notiquín Ya me espero acá No puedo sacar Ah ya Tiene gente germán Tiene gente germán Hay gente germán Estás con gente germán No es mentira Estamos cerca Ya vimos Oye Oye Si el es más crack que yo El juega más Es más tigre Yo también juego Sí Yo también juego Tengo mucho No Ay no Ah es el jump Vamos a ayudar No pídale Uy la zona La zona La zona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le tomamos cariño. Ya le tomamos cariño. Ya le tomamos cariño. Ya le tomamos cariño. No, 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 no. Jajajaja 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 Ya que te voy a ganar bajas Que este hermano que el puto te voy a hacer No lo vi marito Oye Dejate de decir Cachate Cachate Si no me quiere escuchar muchame no saltaradito Cachadito Ahí está saltando Cuidado cuidado Dale yo Te van a matar No te cure No Morí de la forma Más pendeja Subí 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 A ver Yo voy a ver Subí 23 puntos Si 26 Si 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 La verdad no me acostumbro Me bugge No te acostumbres compañero Sí, ya vimos Esta es de las estrellitas o el 9 mal Oye, Jones, estamos campeanos Tenemos gente abajo Tenemos gente abajo, nos va a cambiar Ya, ya, anda, 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 anda ¿Saben por qué no ocupo un personaje masculino casi? Porque no tengo desbloqueado sus espacios de habilidades Soy bien manco Pues si Pero no sé, como que más me gusta la otra por lo de la escopeta Está un tiro el que está ahí abajo No hombre Ay, me dio en la cabeza Suben, suben, suben Ay Yo en este like al malhablado La última está abajo es la motociclista Se revivió a unos, devolvió la vida a unos, devolvió la vida a los tres Cuidado herman, devolvió la vida a los tres Significa que bajaron Tenías que rematarlos Wow Cuántos años tenés Eso es la... Ay Ay La otra mujer se llama Marcca ¿Qué va a hacer? Ah, no, no. Cuando se le da el internet a Camel, doy a como una vez. Ahí está, una vez como se mueve Veloso. ¿Ustedes creen que está ahí? Ahorita va a aparecer en otro lado. Yo voy a estar acá abajo. Ah, y acá había estado este Frankenstein. Y saben que yo no doy para estar cambiando de personaje, así que me voy a volver a polar a mi personaje. ¿Por qué ni...? Wow, bueno. Tu like. ¿Cuánto tiempo ya vas jugando el hermano? ¿O nos muteaste? No me gusta el hombre. Incacamel. Incacamel. ¿Tus vecinos no se enojan por... ...por el gallo? ¿Cómo? No, yo digo lo que es en Cacamel No se escucha, se escucha Uy, me dio un francazo Bajan, bajan Desojo Acá hay uno Hay uno abajo Y otra vez me da la pena Ayuda Ay, la concha Esta es la clasificatoria Uy, sí Dice Hola, soy nuevo Ya dejé mi like y me suscribí ¿Puedo jugar contigo? Claro Los mató a todos Para lo que es de clasificatoria seguramente Oigan, ¿por qué en de clasificatoria siempre cada vez bajamos? Ya, esperen Me cambio de personaje Porque así No mato a nadie Ya empecé a hablar A ver, creo que ya cambio Alguien que se salga Ya, unita Ya, unita Maximiliano En Cacamel ¿Puedes poner código de equipo? Sí, Maximiliano ¿Cómo se dice? Ahí acá Dale en código de equipo Sí, ahí Vamos a trolear Al amigo este Unita, unita Maximiliano What the fuck Ya ocuparon tu espacio Emiliano F No pude No pude Oh, ya se silencio Ya se silencio Fin Logramos Ah, tened cuidado Porque se unen veloz Con los códigos de equipo ¿Qué pasó? Todavía No Sigue hablando No te preocupes Wow Con Ay, que soy estúpido Me caí Ahí 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 el que bajé Lo van a devolver a la vida ¿A devolver a la vida? Sí, sí Ya lo devolveron a la vida Ya lo devolveron a la vida Está A ver, cuídame Cuidado Cuidado que no te ve Ah, estoy trampito Pero por qué no me dice No te ve 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 Encuentré a un tarado Encuentré a un tarado Si o si va a tener que salir Se dio la vuelta Se dio la vuelta Se dio la vuelta Está acá abajo Ahora yo que hago Bueno No servir para nada Mote, 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 mote Mote, mote, mote Mote, mote, mote Hola, Elías Sayago Tenemos a un niño importante Sigue todo en nuestra escuadra Vaya 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 no tiene una granada ahí le dan al ahí hay uno bueno dos va a hacer la vuelta no no atrás de nosotros es igual hay uno ay ahí adelante creo que iba el ayuno el que baje se mollo o no se mollo si yo lo metí no yo yo digo el que baje acá que estaba con la de serigl bueno ya se va a ir ¿dónde está el tipo este? está acá ahí está ahí está bueno ya está tocado ¿no? ya ya si Germán no se preocupa vamos a cambiar de mascota si no como que este es más bueno y chistoso si claro nos hace reír el otro nos hace renegar pero como no nos hace renegar no hace nada vamos a cambiar de mascota ajá no no suben no suben así que van a estar acá acá miren ya listo gracias ahí o bien ¿de dónde está el que no me veo? ya les dije pueden estar ahí o pueden estar acá está acá está acá acá hay uno me dio un tiro en la cabeza escóndete 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 escucha osaltos voy a subir el problema porque no estoy llego así falta uno que estaba acá falta uno que estaba acá anda a salvarlo a Germán creo que no es creo que no es creo que cuando se niega eso le da fuerza ajá como que no quiere que hablemos y cuando ya se hace kill como que nos calla la boca ahí está la mascota mira 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 no están por acá sí están por acá sí están por acá wow wow te ayudamos desde acá le di uno de 150 bájatelo no hay gente allá solo aquí hay uno que está molestando no molesten mi hijo dónde está el último se vea que está acá ah sí está acá está acá está acá está acá el último le quito uno de 71 bajó hola hola eso te pasa es el Germán eso te pasa por robarme la kill y te la robé aquí como eso le pasa por robarme mi kill ahora sí me da guarda ya está en platina 3 oh mateo 8 gané de primero no ay ay le mando a salir cielo ay elimina amigo ay ay Volvió, volvió la mascota ¿Qué pasó? Germán, te están yendo por tu espalda Ay, aquí Cuidado, sube uno, sube uno Ay, ay, dale Dispara, dispara, disparale Di tres tiros de 45, disparale, disparale Que le dispare Niño Este, no tenés habilidad de puño ¿Por qué te vas a pelear a puño? Se lo come la zona Uy, lo tumbó la zona Lo tumbó la zona Uh-oh ¿En serio se va con USP? ¿Cómo? Yo les apuesto que Germán es el... Yo les apuesto que Germán es el... El primero que cae ¿En qué jugás, Germán? Germán, ¿en qué jugás? Va a saber que no vas a lograr más Ya se... Ay, me suben Ay, que me siguieron dos, no puede ser Deja de insultar oye... No, no me bajaste... 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 Me encerraste... Jejeje... Le puso para el sitio Porque no va a entrar... Porque no puedo... Contra, amigo... Te das cuenta que cuando insultamos a Germán nos va mal Lo insultamos, nos va mal y a él le va bien ¿Por qué? ¿Por qué? Napolé까 que te daには...? Le va bien ¿Por qué? Ya... Chieben Acá está el último, acá está el último, acá está el último ¡Ay! Allá está el último ¿Y por qué no se habrá conectado? Amigo, Juan, ¿estás ahí? Amigo, Juan, ¿por qué no abran casi? ¿Estás con los gerenciados? Hola ¿Incacamel o Juan? ¿Tienen gente detrás? ¿Estás con el borde? ¡Ay, me mataron! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo? No se dice manco cuando no tiene mano, se dice tuco. Tenemos gente a la izquierda. Ya vení, estúpido, de mierda, callate, cerro el culo, mejor, querés un rato. Repórtalo. Pero... este es un... no, este es un... ¿Es que es mi papá? Ponenlo. Le he quitado una 101. No, no. 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 No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Se desconectó en Kakámi. Germán se salió, Germán se salió, Germán se salió. No. Bye, bye. Bye, bye. 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 Ahí está el enlace del video. Salud. Bye. 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 Sí, sí. Ahí está el enlace del video de Germán. Se me volvió Coronavirus Se salió ¿Por qué es así? ¿Quién es Game? Se fue, nada mía Se buggeó, me buglé Tío, tío, pero que no te estoy en el hombre, te esperaste Se salió ¿Cómo así? Ese mozo de la coche No, no, no lo invité y expulsalo Si no, todo el equipo se va a invitar A cancelar No, él no la va a cancelar Dale listo para poder iniciar Se salió Puedes poner código de equipo Alguien se quiere unir La costumbre Puedes poner código de equipo Puedes poner código de equipo Alguien se quiere unir Se escucha o no se escucha lo que digo Alguien se quiere unir Pone el código Dale click nomás ahí Ay Ay Ay, expulsaron Hombre, sexy Ojalá que no cancele Los dedos Oh, el equipo que invitamos Cancela Trabajó el wifi Fai Oh Que paso Se desconectó Germán Nos quedó Estar Ya cuántas suscriptas hay A ver Hola Es que se le va el wifi Es que se le va el wifi Es que se le va el wifi Ah, por eso que no Habla el wifi En internet Si yo estoy hablando Te lo entiendo No me entiendo No me entiendo Es que se le va el wifi Después jugamos de clasificatoria Se me buggeo el juego A ver Ya bajen, bajen, bajen Kazuki 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 Ay Tenemos gente atrás Ahí hay una Viene gente Mejor bajemos acá Pasó un imprevisto Así que bajemos acá Aquí no había nada El intento Me cobró Vaya No, no, no No, no 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 ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? ¿Nadie te va a quitar nada? ¿Ahora? ¿Quién está ahí? Ah, y acá hay gente Me ha matado y este tío me mata Este es el tío ¿Cuánto vida tiene el tío? Que le sacaste un montón con la esta Y no murió nada Este es el fin Este es el fin El fin del mundo de Garena Ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté, ya lo maté Yo me maté a dos pero Tío Me maté a esos dos tíos Y me mató el otro Ajá Me maté a dos y el tío Me mató Te mató Y me maté a dos tíos Me maté a dos tíos Vigilado Amigo Tazuki Tazuki está vigilado Te vieron Estás descubierto El tron Estás descubriendo El tron El tron El tron El tron El tron El tron Tazuki está en peligro El tron Su enemigo Lo vio Lo descubrió Lo descubrió Kaka me lo esta mas buggeado que no se que a ver yo voy a ir con Kazuki a ver yo voy a ir con Kazuki tío porque me matan a mi ya pero yo te vengue le di en la cabeza oye pero que no cuantas paredes tenes y 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 se escapó y 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